El caso es que estamos aquí navegando entre la isla de los Conejos, que es esta, Mallorca, está allí detrás, eso es Na Redonda, y esto de aquí es la isla de Cabrera. Allí al fondo el faro de Cabrera, hemos salido de ese cabito de allí atrás. Vamos navegando viento en popa, ahora, bueno, un poco por la aleta, voy a abrir un poco más de Génova, pero es posible que haya que atangonar. Este barco está muy cómodo para atangonar porque se estiva el tangón en vertical en el propio palo, entonces, sueltas de la mantilla y ya cae y lo enchufas. Ahora hay que levantarlo un poquito en la corredera, en la guía que tiene el palo abajo, pero vamos, es comodísimo, no hay que andar tu carreando, lo único es que, a ver si, ahora nos tapa un poquito de ola cuando salgamos de este canal de Entre Islas. Y bueno, pues para celebrar que estamos navegando entre estas islas tan bonitas, pues nos vamos a abrir una cerveza. ¡Ah, coño! ¡Me cago en la puta que me mato! ¡Una espasa! ¡Es lo que me mato de corta! Aquí tenemos toda la récula de islotes que están detrás de la isla de Conejera. Hay como cuatro, esa ya es la isla de Conejera, la más grande, no me sale mi dedo, bueno, ya la veis. ¡Oye, opa! Y ahí tenemos, nuevamente, pues a la derecha aquí, la isla de Conejera, y eso es Cabrera, todo el archipiélago de Cabrera. Ya veis que allí hay otro islote más, y por la otra parte de atrás hay otro islote y unos cuatro. Y pertenece al ejército, lo del archipiélago, la verdad es que es muy majo, ¿eh? Y un sitio así, si lo vendieran así por 2.500 euros, una cosa así, yo ya me compraba un archipiélago de estos. Bueno, la Génova está justo que se desventa, que sí, que no, es un poquito de más, de así entra el viento para tangonar por el otro lado, pero la voy a intentar, yo creo me la voy a llevar a sacarla por lo vento, a sacarla por aquí por vavor y a tangonar. Bueno, al final embolsa, lo que es el gratil, aunque vaya por allí el viento, suele embolsar bastante bien, aunque en un principio parece antinatural, mira, si fuera así, pero, ah, veis, ya se ha caído a tomar por el culo. La olita esta también que ha entrado. Bueno, vamos a ver si hacemos un poco el chorra, porque nos queda unas 10 millas, entonces, pues si le ganamos algo, que bueno, todo no se puede estar, porque aquí la moza quiere que haga la comida, y si me pongo a hacer un arroz y tal, y a despiezar el pollo, pues que tanto no puedo estar en todo. Me tiene aquí como un puto porno chacho. ¡Qué joderse! Bueno, la verdad es que vamos fenomenaloide. Todos los putos cables de estos paneles solares, a ver si los pongo bien. Ayer, le metí el pie que me fui para allí, que la botabara estaba un poco chungaliforme, en Dios me apoyé. Tengo que poner ahí de abajo, que está el apoyo del reenvío de la polea, plana de la escota, la mayor, y a ver si le pongo una gomita ahí, un algo, que reparta un poco el peso, para no terminar de joderlo. Y nada, vamos a 5, 5 y pico, quita la mierda el tangón, joder, que me ha tocado los cojones más que otra cosa, pero bueno, que sí, que no, que no, que sí. En algún momento algo ha hecho, pero bueno. Y nada, pues aquí el barquito, para hacer un abuelete, pues va estupendamente bien, ¿verdad? ¡Qué chulada! Pues he hecho un arroz con pollo, y aquí la ocupa, pues se ha ido a la cama de proa, al camarote, a clapar. Está ahí durmiendo como una cerda. La verdad es que la tía vive de cojones. Hostia, menos mal que ha fregado esta mañana algo. Me tiene aquí... currando como un cabrón. Pero bueno, bien. No trabajo mucho más de lo que trabajo normalmente, que es prácticamente nada. Y bueno, pues se puede aguantar así el día, ¿no? Mira, ahora, de hecho, a rascar el culo, que me pica un poco... Ah, el tambor izquierdo... Ah, qué gusto, joder. Ya va. Bueno, me cago en la puta. Estamos bastante cerquita. Uf. Mira, 3,33 millas. Bueno, más o menos, bueno, para la bocana, menos. Ahí, más o menos, que vamos. Joder, tenemos a la derecha, ya no sé por qué. Es una puta mierda esto. Bueno. Vamos a entrar ahí a ese pueblo. A... Mira, si me pongo en el centro, más o menos de lo que el barco con la distancia, y le damos ahí, zoom. Bueno, un poquito más aquí, más cerca del barco. Damos zoom. El zoom es el... El puntito es el centro del zoom. Si metes el... Un pedazo ahí, y la cruz se queda ahí, cuando des zoom, va a ir el centro del zoom ahí. Bueno, no es como el teléfono. Pero si no estás... Si... Si te acostumbras, es bastante cómodo. Sobre todo, porque si hay humedad, o tienes los dedos mojados, que funcionen bien estas pantallas, con humedad y tal, pues nada como tocar en un solo punto, ver que la cruza está ahí, y la verdad, manejar los botones exteriores. Esto no falla nunca. Y va bastante bien. Mejor que hacer así como en el móvil. No, no, no. ¿Has visto la gruta? No, no, no se ve también en el centro de la perspectiva. Bueno, no, 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 no. Pero si yo tengo el control del motor. Bueno, ahí tiene, porque la nena quería ver. Estamos haciendo una maniobra en un lugar angosto. ¿Qué es cierto? Lo que no sé es porque no estamos grabando con la del palo, ¿no? Con lo bonito que se tiene que ver aquí. ¿Te vale o...? Yo creo que sí, ¿no, no? Sí, venga. ¿Es para bajar desde esta casa o...? Tiene escaleras ahí, sí. Al lado, no, pero... Ah, bueno, igual que se puede bajar un poco lo mismo. Las escaleras y meter ahí una barca... Si no, tiene agua... No, no, hay una manguera ahí. Gracias. 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 La verde es tribo, aquí ya sabes que no hay izquierda y derecha. Hay lado piloto y lado copiloto. Chulo. Fumadores de forro. Coño, que casas más originales, ¿no? Parecen así un poco de... Bayofina. Pues yo iba a decir de... Como de Tatooine, ¿no? Este es el camino. Oigo, vamos a mirar. Aprovechando que ya hemos piloto automático con mando a distancia, que somos así de puto pijos. Sí, hay catamaranes, es que todas esas zonas... Bueno, hay algún monocasco. Pero por ahí hay poco calado. Además hay que pagar. ¿Eh? O son todo catamaranes. No, es el de... Sí, sí, sí. Me parece que el de la izquierda también es catamarán. ¿Y el del de la derecha, sí? Sí. Y del medio... No me culo así. Sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Y bueno, muy bonito. Y nada, nos vamos ahí a la parte de atrás, que no sabemos lo que es. Según Maite es el pueblo antiguo, según yo es la aldea. Y bueno, vamos a ver qué coño es. Ahí una iglesia, para variar. Y desde luego es una zona de embarcaderos muy antigua. Vamos, esto tiene pintado de ser de cuando reinaba Carolo o algo así. Y bueno, muy bien, ha estado como una piscina, hemos dormido aquí en el Fondeados al pasar el canal saliéndonos del canal En una profundidad de 3-4 metros, luego vamos a inspeccionar cómo está el tema de cargar agua y gasoil en la gasolidera Y creo que por fin esta vez voy a hacer una reseña en Navidi del Fondeados porque no he visto ninguna reseña sobre esta zona o muy pocas Y bueno, hombre, hoy ha estado perfecto aquí pero otro día ya se moverá, depende de dónde puede entrar Ola por la Bocana de la bahía Mira, mira, las... las embarcades Mira, graba el chanchito que hay que pasar por ahí Aquí estaría bien parar No, no Estos son bases de submarinos secretas Aquí es como los mini submarinos japoneses Hacer estos embarcaderos hoy en día con la burocracia que hay, la negación y la prohibición por sistema y la puta envidia existente sería totalmente imposible Aquí hay una pancadena, mira que planetario de la playa natural Todos los yauntes Por aquí Luego iremos a pescar unas yampugas Se van numerados todos los... Sí Y la fecha queda con la casa de arriba ¡No! 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 Oye! ¡No! 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 mira qué chulada para tener aquí una barquita un barquito estas buenas parece más normal no pero estás con su almacenito cada una y numeradas bueno estas últimas no están numeradas por el motivo que sea la bocana de entrada a la bahía y al fondo para allá atrás está el faro estaba por culo espero que no me haga ir hasta allí lo hemos visto al pasar vaya al entrar sí sí las casas de colores aquí no van números pares impares porque el 20 30 29 el 28 y el motivo es que en la acera de enfrente no hay acera de enfrente pino mediterráneo pues las casas de los pescadores son de distintos colores en un máximo y coloridas porque antiguamente se pintaban con lo que sobraba de pintar los barcos veis morados con lagartijas tirador más original no sé si habréis visto ya hay en cabrera a mí de atrás a otro lagarto eso a maite como es lagarta le atraen pues había unas lagartijas endémicas de allí de cabrera negras como el tizón las hijas de puta están en un parque natural están todo el día tomando el sol no las puedes meter en la barbacoa y aquí cuando no están con tema de navegar hacen la conserva de tomate frito veis qué chulos los típicos ya un mayor quines poner la espalda al timón poner la espalda al timón uepa ya hostia es coño si 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 no hombre la cristalera esa de aluminio vea como jesucristo dos pistolas un catadina hay un incendio por ahí o qué pero dónde coño va a coger agua este mamón este es el típico vídeo que sale en televisión un vídeo aficionado que ahora hay millones todo el mundo es vídeo aficionado ahora ha grabado el impacto del hidroavión bueno pues los vi joder creo que no los grabé o si los grabaría tendría un teléfono en la mano sería razonable que los hubiera grabado a lo mejor en algún disco duro tengo este bueno unos incendios que hubo en navarra por tierra estella diría yo hace como dos o tres años estamos ahora en 2024 igual no hace ni tanto sí sí ahora sí bueno pues estaba yo en la concha bueno estaba con el barco diría yo claro en san sebastián en la bahía y joder venga a entrar hidroaviones y bajaban por de san sebastián por encima de san sebastián coño hoy balos y lo que va a coger agua es aquí hostia mi barco oye yo diría que no estoy en una zona de hidromierdas no yo no he visto que está practicando que coño hace en la carta náutica hay zonas identificadas para el amarizaje de hidroaviones donde no debes fondear normalmente se encuentran en bahías digamos amplias para facilitar la carga del hidroavión es de suponer que un hidroavión no va a poder cargar agua en una zona con oleaje joder por un momento bueno me he ido a a la carta a comprobar vamos si era una zona restringida para carga de agua que de hidroaviones que las hay unas cuantas concretamente en frente de justo pegado al puerto de palma al náutico de palma pues hay un tramito donde está para para cargar agua no se puede fondear pero bueno este no es el caso yo donde estoy no es zona restringida para hidroaviones me da la sensación de que va a volver a salir por aquí porque ha hecho un pase por al lado de mi barco yo creo que ha hecho una prueba y ahora va a volver a venir aquí y va a cargar agua entre mi barco y la boya yo creo que ha hecho una pasada de prueba y ahora va a hacerla de verdad me da la sensación ahí está sí 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 joder cago en la puta y ahora que no estamos en el barco tiene cojones porque ese de barco de ahí ese ese es mi barco ese resaca tócate los huevos colega bueno ya ha cargado agua joder menos mal que hemos cerrado las escotillas amigo jaja buena puta de oros no me jodas hostia que guapo lo hubiéramos grabado desde el barco chaval hubiera sido una filmación que te coño la tira ahí mismo está entrenando el cabrón hay que joderse pues voy a tratar de darme un poco de vara porque si el tío está entrenando igual hace más más cargas más amerizajes y ya que tengo que ir con la zodiac pues hombre no va a meter en medio claro de donde el tío va a comer agua porque sería un suicidio donde va a cargar agua pero ponerme como acerca de mi barco vamos concretamente en el resaca y grabar desde ahí otro amerizaje del del hidroavión otra carga pues sería una cosa guapísima chavales que os parece joder estamos esto es portocolom no pues riojanos venimos navegando desde fuente rovía bueno vengo navegando yo ella es un repegada pez san pedro cabrachos salmonetes hemos comprado unas anchoas para hacerlas a la cazuela a la noche y la lástima es que soy tan gilipollas que me he olvidado de añadir el pimiento choricero yo que me lo meto por vena pues hemos pandeado maravillosamente aquí esta noche de principios de abril estaba el barco super super tranquilo no se ha movido nada parecía que estuviera el barco sacado a tierra en el baradero esa parte de ahí es el la parte de la zona de pescadores el barrio antiguo allí al fondo tenemos el puerto el náutico de aquí me parece esta otra zona de aquí que está pegado es el puerto y de por si ve o y de por ser puerto público de baleares ahí donde se ve la grúa detrás de la salvamar bueno está la gasolinera y se puede cargar agua gratis aparentemente ahora mismo vamos a ir de hecho aquí tenéis el canal de navegación nos hemos salido aquí fuera del canal de navegación no hemos tenido ningún problema y hemos pondeado aquí en arena entre tres y cuatro metros si te vas para allí tienes dos dos y pico y al final evidentemente cero no? y bueno pues ya veis la bocana de la bahía toda esa es una zona de bollas de pago con el puerto al fondo por allí detrás hay un eroski y una tienda con una ferretería con electricidad y cosas de cero inoxidable 316 grilletes tal cual y cositas por si os hace falta bueno nos vamos a al puerto de Maracor Maracor no tiene puerto pero es Puerto Cristo los ingleses que si no nos habían hundido ahí hace rato estira con dos cojones que para pegarme a mi patas en la espinilla no te falta fuerza venga si puedes ostia no vas a poder estira estira de la parte de allá un poco no hace falta moverlo entero solo con que entre la manguera y tu brazo y lo vas a ver de todas maneras pica ahí no está te das cuenta de que en el otro lado está justo por ahí por detrás del baby stye de proa o sea del ovenquillo vale vale pues muy bien pero es que allí no está es como el borracho que busca las llaves debajo de la farola bueno aquí está la salva mar no sé si estará cuando vengáis aquí tenéis agua gratis no hace falta ni preguntarle yo creo al gasolinero que te indica con ningún tipo de amabilidad que aquí tienes el agua y tenéis aquí esta con enchufe normal y bueno ahí hay una toma un enchufe especial o sea bueno es súper normal y está puesto pero bueno ahí hay una un raccord de media pulgada macho la pieza de metal esa no es mía y allí hay otra más pegado a la gasolinera ahí tenéis la gasolinera ahora en principios de abril está el gasoil de 1,78 y la gasolina no me acuerdo pero todo 10 euros más 10 céntimos más caro que la de tierra de los coches que están justo allí bueno vamos a ver entonces nos vamos de Puerto Colón Colón hemos cargado como unas 400 toneladas de agua hemos chorreado y hemos chorreado y limpiado la cubierta del barro que llovió el otro día bueno era polvo realmente otras veces llueve agua con polvo que es barro pero esta vez era polvo directamente lo que llovía mira que playeta mesmona aquí aquí per la perla esquerra que pues navegaremos a la francesa ¿no? otra vez con... con Génova y va que arde ¿no? que bonito que bonito que bonito hoy es el día del hidroavión y vamos de cine aquí 15 nudos de aparente largos bueno 5 nudos y pico a veces 6 5,6 bueno pero ninguna caída de velocidad porque como no hay mucha mar y como lo que vamos sepamos con viento totalmente importante que nos está entrando unos 200 y 40 grados 740 y bueno ahí está ahorita de... pues de mar de viento está todo rompiendo mucho pero se va muy tranquilo esto si fuéramos al... al través o... sobre todo ciñendo esto ciñendo pues sería un infierno bueno tendríamos aquí 35 nudos de aparente la carrecha entra aquí no sé si lo apreciáis opa venir en... raspando el agua y el barco prácticamente ni se entera y... vamos tirria bendita tirria bendita lo bien que vamos aquí con estos grados pues eh... tal y como no se trasviento pues es que hombre podría haber metido orejas de burro pero que es que verdaderamente no ganas mucho para el trabajazo que es es que la verdad que con estos rumbos con el Génova vas de cine no sé qué tal se comportarán qué tal se comportarán los barcos modernos de... aparejo fraccionado que llevan el foque más pequeño si navega tan bien en este rumbo o... o no consigue tanta... tanto rendimiento claro, es que al final la cosa perfecta no existe hasta los catamaranes tienen defectos mira que son guapos los hijos de puta y caros aquel hijo de puta que está allí yo diría que nos está ganando bueno, la verdad es que vamos lastrados de cojones vamos... tiene la barriga el barco y tiene todas las barrigas llenas hasta los cojones hemos llenado agua hasta sobrar los depósitos aquí llevo en garrafones en garrafas de seis litros y botellas no sé si unos... setenta litros o algo así y por ahí atrás en otros cofres también he metido otros cuantos garrafones un montón de litros de agua gratis agua gratis que esto me... me agrada molt la verdad el agua gratis y no sé para qué me cambio quería fardar de navegación aquí de lo... de lo bien que se va que no me ostie que no me ostie amigo bueno, esa... esa... eso es una... un poquito una luz para por la noche que está descojonada son una mierda no las compréis bloqueo de... A-E-A-P-F no sé qué mierda es eso es que así da puto gusto navegar y así da puto gusto vivir para que luego te diga alguien para que luego te diga alguien y no te aburres coño me voy a aburrir si aquí se va como dios aquí rascándome los huevos mientras navego que más se puede pedir que es un chochito limpio gramete y fiesta loca y hala dale ahí venga que valga y arriba y abajo uaaaaa llevo ahí la caña no pesca una mía este es el panel nuevo solar que he montado regalado regalado vale menos que la comida 100 euros el panel de 570 vatios a 24 voltios da un huevo de energía ahora llevo congelador y nevera aparte de la nevera pues un congelador funcionando y vamos perfecto muchas comunidades reales han experimentado un buen número de ellos un siniestro espectro bueno sitio chulo aquí en cala mezquida que está a la vuelta de cala rayada o algo así que el pueblo detrás está el faro de no sé qué bueno pasearemos ayer la noche mismo eh bueno aquí hay también una especie de cavernas no muy grandes pero bueno no vamos a ir ¿podría haber pulpo ahí? tampoco voy a ir ahora además pulpo es como a última hora no sé si se puede pescar si pueden entrar durante el día también la verdad y ahí está ese pueblo que no sé cómo se llama arriba y bueno de lo que sí se ¡ay a ver! aquello de allí al fondo eso es Formentor Cabo Formentor con el faro arriba y vamos a ir allí que está ahí detrás la bahía de Alcudia y Poyensa bueno allí detrás está Menorca pues que con esta bruma no lo veo además Menorca parece ser que tiene poca elevación montañosa pero anoche si se veía la iluminación por el putas gaviotas por el lado izquierdo de Ciutadela de Menorca y a la derecha y a la derecha Mahón igual que son los dos diría yo núcleos urbanos de Menorca y bueno pues ya hemos calentado motores hostia hostia gaviotas me cago en la hostia puta acción mutante acción mutante el otro día un seguidor del canal me preguntó en un mensaje de esos que podéis escribir todos en el chat de los de los vídeos que porque la barandilla y como se llame y claro por ende los postes son tan bajos en un barco de vela bueno pues este viste primero yo diría que esto normalmente en un velero la altura esto es en lugar de barandilla esto se llama guardamancebos y los los postes se llaman candeleros entonces esto tiene 60 centímetros de de alto este candelero esto por la palanca ya le está tirando esto es para pasar y agarrarse aquí y con la otra mano aquí o sea no es un una barandilla como la de casa de de empujar y aún así tengo un amigo que se cayó de un segundo piso para abajo está está vivo verdad pachi y pero esto si tuviera hasta nuestra altura que nos viniera hasta aquí a guardarnos aquí es una cosa muy segura de por debajo del sebuaco pues claro esto tendría metro metro cincuenta de altura entonces la palanca que haría esto sería la hostia de de grande y por lo tanto necesitaríamos una estructura súper resistente después si vemos pues las escotas claro interferirían sobre todo en este caso ahora que veis que vamos a tangonados ahora que vamos a tangonados pues todavía salen más horizontales las escotas y la contra que de hecho esa contra yo no sé si la llevara igual del otro lado pues igual iría mejor pero por no cambiarla el arraigo bueno esa polea de ahí entonces claro si esto fuera más alto ya sería imposible las escotas del genoa no podrían trabajar y después le decía en el mensaje claro que guardando una proporción áurea si viéramos el tamaño de este barco barco normal con una barandilla hasta aquí claro pues esto quedaría esto quedaría horrible de feo porque si nos vamos a un barco como el juan sebastián el cano por ejemplo que tiene creo que son 90 y tantos o 98 metros de eslora pues ahí sí que el guardamancebo que viene hasta aquí y no desentona con el barco y las escotas pues bueno ya ya no salen de aquí van de otra forma bueno en fin bueno de hecho claro lleva velas cuadradas bueno ya veis que bien estamos navegando aquí con orejas de burro y y con el tangón metido yo estoy aquí de pie muy alegremente y no debería estar tan alegremente porque si esto vira el viento y lo tenemos en 180 y entra por detrás de la mayor bueno la gente la botavara viene hasta aquí pega un ostazo del copón y a mí bueno me remosta vivo joder aquí hay una zona de prohibido entrar una reserva que ponía la carta prohibido entrar y la hemos esquivado joder y aquí hay uno que va a pasar o sea que probablemente he sido demasiado demasiado como se diga precavido bueno nunca está de más es una reserva marina no es que hubiera peligros pero está claro que viendo que se pasa si es lugareño me cago en la reos que hago la vuelta que hemos dado bueno pues ese es el asunto seguimos con el tema vale ahí se ve no lo veréis pero ya hemos visto esta mañana que se ha quitado un poquito de bruma y hemos visto menorca y ahí hay un yaun aparentemente en medio del agua por aquí vamos a pasar a 0,22 millas de nosotros tiempo para el alcance 30 y el rebasamiento en 31 segundos demora 30 grados distancia 0,30 millas distancia cercana 0,22 velocidad para todo 36 nudos un poco más rápida que nosotros 25 balearias mirad que guay he preparado aquí toda la cabullería guardadita colgadita la mar de bien y ahora si la adriza también de la mayor cuando la tire aquí para bajar la mayor pues entiendo que será más difícil que se hagan cocas y que se me se me atasque ahí en el stopper aquí tengo audiolibro leído por mira como cruzan las patas para que no se demarque corta eso porque no se demanque es un parque porque no se demanque ya no se demanque ya no se demanque es un parque es un parque que se me atasque que dos torres más horribles ¿sabes solo tú? sí ¿seguro? ya, buenísimo vale, de noves ¿dónde está la apertura? ¿dónde está la apertura? pues sí, sí Bodegas Monjardín Villamayor de Monjardín en Navarra cerca de Buenas Tierra Estella ¿verdad? sí pues se hacen este y también en blanco hacen un champán bien espumoso pero método champanoir no, no es cabal es método champanoir que es un poco diferente y es súper súper buenísimo de lo mejor que he probado y a un precio increíblemente bueno pues este el rosado además es que tiene tiene un éxito de la leche esto entra como a dios salud chabalería es que entra como la cerveza hace poco pasado porque es del año 2018 tampoco pasó un poco poco tenía que haber sido del año pasado pero ya te lo he dicho que se lo sigo ya vale, ya vale ya va, no me echas más pero mira que burbuja más rica tiene todo, todo bueno, bueno aquí Maite se coge un bus hasta el aeropuerto termina sus vacaciones y yo continúo mi aventura hacia Grecia voy a dar otra vuelta a la isla para hacer la parte norte y volver a Poyensa que va a hacer